Ante la aplicación de leyes locales de espacios libres de humo en dos estados de la República, empresarios de Nuevo León, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal se pronunciaron a favor de implementar esta iniciativa a nivel federal. Nosotros lo que estamos propugnando es que ya se dictamine y se aplique la ley a nivel nacional, pero parejo para todos. De acuerdo con los representantes empresariales, la aplicación de esta medida en sus establecimientos no afecta de manera directa sus ingresos y por el contrario han observado una mayor aceptación de estas acciones por parte de sus comensales. Piensas indudablemente que una ley antitabaco te va a quitar clientela, de hecho te la quita porque tienes clientes que son fumadores y van, pero en sentido contrario digo lo que también es cierto, ganas clientes, ganas los clientes no fumadores. Si algunos se molestan, si algunos clientes se salen, algunos clientes se enojan y se van a otro y al rato regresan, la verdad es que al rato regresan. Si los atiendes bien, les das buena comida, les das buen servicio, al rato van a regresar. En el Estado de México fue muy difícil implementar esta cultura, pero nosotros vemos que poco a poco y cada día son menos los que fuman, al menos en nuestros lugares, que los que quieren fumar. Y esto es parte de una culturización de nuestra sociedad porque México es un país de fiesta, de sobremesa. A pesar de que desde 2008 entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco, organizaciones civiles y empresariales opinan que el gobierno federal aún tiene pendiente implementar campañas de difusión para que más personas conozcan esta iniciativa. Es que sí falta mucha difusión en el sentido de explicarle a la gente en qué consiste realmente la ley y en que una terraza no es un espacio libre de humo, porque mucha gente ve una terraza y dice bueno, pero es que aquí ya puedo fumar porque está la terraza. Hace unos años en las propias películas veíamos a Cantinflas, a Mauricio Garcés, a todos ellos fumando, era como un estatus, ¿no? Y ahora pues ya se ve mal y eso está ayudando. Vemos incoherente que el Senado quiera atrasar esto dos años porque ya casi todos están, los lugares públicos, libres de humo de tabaco. ¿Por qué nada más en esta trinchera, que sería la última, los restaurantes, los bares y las discotecas tienen que aplazar dos años? Nosotros estamos a favor de que de una vez todos y por igual. Tal parece que los legisladores o los senadores que quieren aplazar esta ley ven más el aspecto económico que el de la salud. En el Distrito Federal la ley se cumple en 82.7%, mientras que en el Estado de México en 82.5%, siendo las dos entidades con mayor índice de aplicación a nivel nacional, en comparación con Puebla y Jalisco que registran el más bajo nivel. Jerry González en las imágenes, Ricardo Ortiz, Efecto Noticias.